Primero que nada, quiero darle las gracias a Dios Dejarme compartir este talento a la música Que me deja expresar un sentimiento Mi sentimiento Todo se trata de vivir Aquí se empieza con un sueño Cumplir tus deseos Disfrutarte el momento Estás viviendo la vida Y hoy vengo aquí Con lápiz y papel Millones de letras Por organizar En una canción Que canta el amor Sobre todo que diga Lo que siento por ti Por ti Sobre todo que diga Lo que siento por ti Por ti MJ Lo que comienza con un sueño Hoy se convierte en mi realidad Trabajado con mucha fuerza y dedicación Les presento mi primera producción musical Mi sentimiento